Hoy, a 21 meses de iniciada la Administración Federal y en un trabajo coordinado con nuestros legisladores cenecistas, hemos incorporado en las reformas estratégicas gradualmente y sin triunfalismos los postulados más relevantes de la propuesta cenecista para la reforma profunda al campo. Año del 61, 2 de marzo fue testigo, que nació Manuel Humberto, que sumé su apellido, Santa Jiménez ha ahorrado a sus padres acá en Nayarit. En la cuna de poetas, Manicota ha crecido. A los vientos de este pueblo lo llevaron a otro miedo, su suerte presente, figura inminente, que el pueblo empujó. Fue elegido presidente, antes era regidor. El apoyo de su pueblo siempre tuvo con fervor, se convirtió en diputado por ser un hombre de honor. un hombre de buena crianza, Manuel H. resultó. Y los votos nayaritas, hasta el senado mandó, los hombres de campo lo dieron sencillo y le dieron su voz. Se convirtió en dirigente de todos los campesinos. Un hombre de lucha y garra, los brindos no son su estilo, no tiene enemigos. Dios ayuda en pobreza, siempre está pa' actuar. Amado Nervo escribió poemas, por eso es que trascendió. Son hermanos nayaritas, misma crianza y convicción. Se ven protegidos del pueblo y pa' el pueblo es su convicción. A dirigir el estado, el pueblo ya lo ha invitado. Así es la vida del grande, de tamaño y corazón. Por eso el pueblo se siente ubicado en el confío. Entonces eso es lo que me orilló a encontrar mi vocación real. A prácticamente abandonar mi actividad profesional, mi carrera y muchas cosas más. Para ubicarme en una de las tareas más bonitas que tiene la vida. Servir a la gente de las relaciones humanas más cercanas que es la política. El pueblo también se ha hecho vivos. Tiene la gente de las relaciones de otros Humanos.